Las Jornadas Notariales Itinerantes 2023 llegaron al Centro Histórico de la Ciudad de México. En el centro tenemos problemáticas importantes en materia de certidumbre jurídica. Con los inmuebles, tanto unidades habitacionales como inmuebles antiguos, hay mucha irregularidad en términos de la posesión y la propiedad. Y es importante que la gente aproveche esta jornada de toda esta semana para que pueda avanzar en sus trámites. En la Plaza de Santo Domingo, los vecinos de la zona podrán recibir asesoría de 9 de la mañana a 2 de la tarde, hasta el viernes 14 de abril. Nosotros asesoramos cuáles son los requisitos, qué pueden entregar, qué pueden integrar a ese testamento y qué rangos de costos se les puede dar. Además de testamentos, aquí podrán tramitar escrituras y sucesiones, como el señor Gilberto, quien aprovechó para escriturar su casa. Vengo al proceso de escrituración de mi vivienda. No he escriturado desde 2011. El costo del papeleo puede tener un descuento de hasta 80%. Generalmente se da de 10 a 60% y de 40 a 80%, dependiendo del valor del inmueble. Esos son básicamente los descuentos que se están manejando para esta jornada notarial. Además, el precio del Testamento Universal para personas de 16 a 64 años es de $1,945 pesos y para mayores de 65 años es de sólo $648 pesos. Para regularizar o heredar su patrimonio, deberán de presentar identificación oficial, credencial del INAPAM si son adultos mayores y comprobante de domicilio o recibos de pago que acrediten la posesión de la propiedad. Con imágenes de Ricardo Ferrujo, con uno, Sandra Moreno.